Agradecemos en cualquier caso y más porque lo que nos ha mandado es este mensaje. Me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del PP de Madrid, dice Esperanza Aguirre. Añade. Solo puedo decir que lo que he conocido en los medios, porque no me ha llegado el auto del juez, es completamente falso en lo que a mí se refiere. Quiero añadir que iré a declarar con mucho gusto para defender mi inocencia y colaborar con la justicia. Bien, el auto del juez no le ha llegado. La fiscalía es la que le atribuye delitos de prevaricación, malversación, etc. En fin, los habituales en este tipo de casos de corrupción, en concreto la financiación ilegal del PP. ¿De dónde sale la acusación? Pues fundamentalmente de dos acusados formales que son los señores Granados y González, ex números dos ambos de Esperanza Aguirre. María Ruiz, ¿tú crees que esto, visto desde Vox, afecta el compromiso de Vox, de tu partido, con los pactos de gobierno en Madrid, tanto en Ayuntamiento como en Comunidad? Bueno, en principio no tendría por qué afectar. Primero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Las cosas aparecen y hay que esperar a ver qué sucede, si realmente son así o no son así. Bueno, nosotros, el pacto que tenemos es muy concreto por una cosa muy concreta y no creo que esto afecte a la situación que tenemos ahora mismo con ellos, sinceramente. Es un problema, yo creo, más para Ciudadanos por el tema de la corrupción, ¿no? Siempre hay que estar con ese tema pendiente y siempre están, bueno, pues es la excusa que siempre ponen para cualquier acuerdo, cualquier relación con el Partido Popular. Pero en el caso de Vox, que son por cuestiones muy concretas, de programa muy concreto, bueno, vamos a esperar acontecimientos, ¿no? No sé qué puede ocurrir.